Sí, sobre el medio ambiente debo manifestarles lo siguiente. Mire, los expertos manifiestan que nosotros los seres humanos somos, o nos consideran, como parásitos del medio ambiente. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros dependemos, o la vida de manera general depende del medio ambiente, pero nosotros casi muy poco estamos haciendo por él. Sí, pero creo que la Municipalidad de Casagrande, dentro de esa perspectiva, está haciendo pequeñas actividades, pero muy significativas, respecto al cuidado del medio ambiente. Es así, por ejemplo, el día de mañana estamos llevando a cabo el primer concurso Interinstituciones Educativas, denominada Limpiando Roma. Acabo de estar en todas las instituciones educativas de Roma, y prácticamente están comprometidas el día de mañana, en esa actividad. ¿Cómo podemos nosotros, como seres humanos, preservar nuestro medio ambiente? Si bien es cierto, muchos dan conocimientos básicos, pero la comunidad no los toma en cuenta. Sí, creo que la raíz está que carecemos de una cultura ambiental. Es decir, tenemos unos hábitos muy negativos frente a nuestro medio ambiente. Tal es así que vivimos actualmente la era del usar y tirar, y de esa manera nosotros estamos preocupando a nuestro medio ambiente. Pero cabe recalcar aquí que, por ejemplo, el año pasado, muchas instituciones educativas se han comprometido en el cuidado del medio ambiente. Tal es así, se han reforestado algunas áreas externas de las instituciones educativas. Pero lo que falta aquí es darle sostenibilidad o un seguimiento a estas actividades. Y la raíz, como les decía, está que nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y un hábito muy importante que tenemos que evitar es arrojar la basura a las áreas verdes, y las aguas hervidas a las pistas, y también sembrar urgente que nuestro planeta sea un planeta verde.